Este que ya ha peleado en algún combate en Minecraft antiguamente El problema aquí de diferencia es que este es el sujeto que se pide a protegir a la generación Lo cual no le va a sentir demasiado por lo que está justamente envenenado Difico de nada más que inconveniente, ¿no? Se dejaron de pelear, se aburrieron, este me dio un poquito más No, 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 ¿qué pasó aquí en serio? ¿En serio? Si como que así de la nada se dejaron yo un día, se perdonaron, se perdonaron, pues aquí no existe, ¿no? Déjenme decir eso que aquí no existe el pelear, ¿no? Ay, Dios, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, my God! Atención, que se miran las fases pesadas del poder e imputantes, esas son las fases pesadoras.